Bueno, Paula, ¿qué más nos traes? Pues el making of de hoy, que es de un programa que lleva en esta casa casi más tiempo que el lobo. ¡Ese es lo que hiciste! Es un programa que está a punto de convertirse en milenario. ¡Wala! Esos son, espérate, mogollón. Sí, sí, si queréis conocer a la gente que curra en este programa, no os perdáis el making of de hoy. ¿Qué? ¿Será la gente de casa? Porque yo ya me los conozco bien. Por ejemplo, sé que no se les puede prestar pasta y esperar a que te la devuelvan, sobre todo a algunos. Bueno, bueno, ya, pero para los de casa, los que no nos conocen, que nos conozcan mejor, os traigo este documento único en la historia. ¡Sé lo que hiciste! Es el making of. La siguiente historia tiene lugar entre las 15.10 y las 15.20 de un día cualquiera en Sé lo que hiciste. Backstage de Sé lo que hiciste. Estamos en el backstage del programa donde todo el mundo se está dando los últimos retoques a tan solo 10 minutos del comienzo del programa. Pues sí, mira, yo, por ejemplo, pues soy algo de Carmen Lomana, ¿no? Entonces, entreno mi voz para luego no hablar como una working class. Pero, ¿qué haces así? Si primero entras de mi lado, ¿no fastidies? Sí, venga, corre. Pero que no da tiempo. Cámbiate, corre, corre. Vestuario, solución. Oye, Jordi, una cosa, ¿sabes dónde está Patricia? Que no la encuentro. Por ahí está. ¿Qué coño? ¿Dónde se ha metido? ¿Ves? Ya se nos ha vuelto a perder. Anda, Paula, mira a ver si está con los guionistas, que nosotros estamos aquí muy ocupados. Esta juventud está loca. Redacción de Sé lo que hiciste. ¡Me falta guion, que no llegamos! ¿Qué viene? Sí, tiene guion. ¿Ya tiene el guion? El guion no, el Twitter que está mandando. Está, graciasísimo. ¿Y el guion? Venga, vamos a hacer una cosa. Ponemos a Miki de Carmele, que tiene el personaje ya pillado, y eso es graciosísimo. Venga, como tu verdad. Chicos, chicos, ¿habéis visto a Patricia? Eh, sí, está para abajo. Creo que está pidiendo un elefante disfrazado de Hello Kitty o no sé qué. Claro, no sé. ¡Oh! ¡Colega! ¡Colega! Una coña nuestra, mejor que no lo sepas. ¡Muy rico! Producción Sé lo que hiciste. Pues sí que está afinado. Vale, pues ahora afina esta, que es la mía. Oye, que Patricia no aparece. Pero si estaba grabando en Son no hace nada una canción con Miki. Ya. El guion ya está impreso. Quita, que tengo que encontrar a Patricia, hombre. No encontramos a Patricia, ¿dónde está? Sala de sonido de Sé lo que hiciste. ¡Chacho! Te voy a darlo. Miki, 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 en serio, tienes que ayudarme, que queda un minuto y medio para que empiece el programa y no encuentro a Patricia. No te preocupes, que la llamo. Que no, que ya la he llamado yo por teléfono y está apagado. ¿Pero qué teléfono? ¿Qué teléfono dices, hombre? No es que yo tengo bodejotero, mira. ¡Patricia! ¿Qué? ¡Patricia! Ah, mira, nunca se habían visto tan poco tarancitadas. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, ¡Patrick! ¿Pero a qué viene tanto grito? La leche que os han dado. No, la leche que te han dado a ti, no es que estamos a punto de empezar el programa. Ya. ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Venga, a vuestros puestos. Venga, que quedan. Buenas tardes, bienvenidos a Hace lo que hicisteis. Un programa al borde del infarto. ¡Feliz aniversario, la sexta! La sexta cumple cinco años.